¡Suscríbete! Pues por favor, suscríbanse No les cuesta nada Y pues activen la campanita, por favor ¡Sí! Bueno, vamos a empezar con este video Hoy les traigo un video un poquito diferente El video de hoy se llama El manual del buen bastardo en Pokémon GO Bueno, dado que este video se llama El manual del buen bastardo Pues les voy a explicar más o menos en qué consiste Este video consiste en una serie de reglas Reglas que por lo general hay personas Que pues hacen comúnmente ¿Dónde? En páginas de Facebook, grupos de WhatsApp Todos los lados del mundo en redes sociales Entonces Estas son las primeras 10 reglas del manual del buen bastardo ¿Ok? Si ustedes ven que alguien cumple con estas reglas Pues es un buen bastardo en Pokémon GO No tiene mucha dificultad, la verdad Y pues la verdad nadie quiere ser un buen bastardo, créanme Y no digo que ser un buen bastardo esté mal Pero realmente A mí me cagan esos cabrones Me purgan ¿Por qué? Porque me hacen enfadar, me hacen enojarme ¡En perra! Regla número 1 del manual del buen bastardo El buen bastardo te presume Que Pokémon atrapó Puede ser raro o muy común Poderoso o débil Pero te lo presume Lo que lo hace bastardo Es que el muy hijo de puta No te dice las coordenadas O en dónde lo atrapó Mala persona Regla número 2 Del manual del buen bastardo en Pokémon GO Un buen bastardo Siempre te presume Sus mejores 20 Pokémon Con IV 100 Y pinche ataque de 3000 Usando bot, claro Si no, no sería bastardo Regla número 3 Del manual del buen bastardo Un buen bastardo usa bot Pero Se ofende si le recuerdas que usa bot Marica Regla número 4 Del manual del buen bastardo En Pokémon GO Un buen bastardo Ofrece subirte tu cuenta de nivel Y ya que le diste tu usuario Y contraseña Te roba la cuenta Te reporta en Facebook por acoso Y Te bloquea de Facebook Eso campeón Regla número 5 Del manual del buen bastardo Pokémon GO Un buen bastardo Entra en los grupos de Facebook De Pokémon GO Busca el nombre del administrador Y Empieza a decir Que el administrador Le robó su cuenta Porque Según El administrador Le ofreció Pokecoins gratis ¿Verdad? O sea Si no hay pedo Yo te los doy Chingón Y a la hora de la hora Pues Le robaron la cuenta Y empieza a subir Según las pruebas De Screenshots ¿Verdad? De como estuvo La onda ¿Verdad? El proceso La conversación Y pues Todos los demás usuarios Se percatan De que Simplemente el nombre Es el mismo Pero el apellido No Pero claro Como es un buen bastardo Simplemente Sigue aferrado Que tiene la razón Y que el administrador Es un ratero Me encanta El buen bastardo Neta En serio Me encantas Cabrón Vamos en la 6 La regla número 6 Del manual Del buen bastardo En Pokémon GO Un buen bastardo Sabe como conseguir Pokemonedas gratis Y es tan Y es tan bastardamente Generoso Que comparte El link Sigue ese procedimiento Y de la nada Tu celular Te empieza a notificar Que tienes 7 virus Eres el mejor No mames Están muy val Y hasta la pinche Regla número 7 Del manual Del buen bastardo En Pokémon GO Chile Tu la presentaste A huevo No mames Un buen bastardo Un buen bastardo Te va a presumir Su cuenta legal Y esa cuenta Es tan legal Que tiene Todos los regionales Y los legendarios Eres la persona Más honesta Que conozco Regla número 8 Del manual Del buen bastardo En Pokémon GO Un buen bastardo Siempre dirá Que Pokémon GO Es una mierda Desinstalará el juego O sea Ya no lo va a jugar Se irá a jugar Pokémon Sol y Luna Claro Pero cuando apareció Ditto El hijo de puta Descargó el juego Y hasta la fecha Sigue en su búsqueda Tratando de encontrar A Ditto Y atraparlo Por bastardo Llegamos casi al final La regla Número 9 Del manual Del buen bastardo En Pokémon GO Un buen bastardo Siempre te da consejos De cómo ser El mejor En Pokémon GO Nunca he jugado El vato Pero él sabe Quién sabe cómo Pero él sabe Cómo ser el mejor Yo creo que por eso No juega Para no chingarnos A todos Llegamos a la última Gracias por quedarte Hasta este punto Del video Regla número 10 Del manual Del buen bastardo En Pokémon GO Un buen bastardo Nunca respeta Tu estilo de juego Seas legal O usas hack Él le vale madre Él te va a rayar La madre Por sus huevos Así de bastardo Él Y bueno amigos Esas fueron Las 10 reglas De cómo ser Un buen bastardo En Pokémon GO Si 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 Pero a ti Espectador Que te haya gustado Este video A mí me gustó hacerlo ¿Por qué? Porque te estoy entreteniendo A ti Y eso para mí Es muy importante Recuerda Si no estás suscrito Suscríbete Activa la campanita Y pues Ya vienen las bases Del sorteo Quédate Cuenta Nivel 35 Muchas gracias Por su apoyo Amigos Créanme que estoy Muy contento Con todas sus reacciones Buenas y malas La neta pues Me agrada Me agrada Y más que dejen Sus comentarios Aquí abajo Dándome su opinión Positiva o negativa Recuerda que si me das dislike Pues Me motivas a hacer más videos Así que mejor dame like Y pues Tengo una motivación normal Y no subiré muchos videos Entonces pues Ahí pedo Apóyame papi Mames Eso no es como reggaetonero Cabrón Que pena me doy Este es El sorteo Y bueno amigos Es hora de Pasarle las bases Del próximo sorteo De una cuenta Nivel 35 De Pokémon GO Pero este sorteo Va a ser algo diferente ¿Por qué? Pues porque ya se acerca Navidad Y es hora de darles Una sorpresita Ya no solo voy a sortear La cuenta También voy a sortear esto ¡Ja ja ja! ¡Pika pika! ¡Pika! Aparte de la cuenta De Pokémon GO Pues también voy a sortear Este Pikachu Que hizo mi novia Que por cierto También está a la venta Si tú estás interesado Pues Mándame un comentario O mándame un inbox A la página Pero bueno Ya vamos a las bases ¿Qué es lo que tú Tienes que hacer Para poder ganar El Pikachu Y la cuenta Nivel 35 De Pokémon GO? Lo único Lo único Que tú tienes que hacer Es Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Tomar un screenshot Y mandarlo a la página Que está aquí abajo Y también tienes que darle Y también tienes que darle like A la página Y pues listo Compartir el video Y mandarnos screenshot De ese procedimiento No es algo complicado Digo Es sencillo Es sencillo Recuerden Suscribirse Activar la campanita Darle like A la página Y compartir el video Y listo Y listo Nada más No tienes que mandar Estos cuatro Screenshots Y pues cuando te suscribes Y activa la campanita Pues ahí sale Entonces Tres pasos Para ganar Este hermoso Pikachu Pika 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 Y la cuenta Nivel 35 De Pokémon GO Entonces Creo yo que va a estar Muy chido Y muy papeado Y pues esta sería La feliz navidad Claro yo que En navidad Voy a hacer Otro sorteo Más chido Que va a haber Un Eevee Un Dratini Y pues una figurita De Mewtwo Otro LX Y ya Recuerda compartir Los videos Hermanos Y recuerda Que yo soy Javicho 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.